Todas las encuestas pronostican un resultado con empate técnico, lo que significa una votación con menos de 200.000 votos de diferencia entre los dos candidatos. Para Gustavo Petro, el líder de la izquierda, es su tercera participación por llegar a la casa de Nariño. Lo hizo en 2010 y en 2018. Para el empresario Rodolfo Hernández, es su primer intento por alcanzar la presidencia después de gobernar la alcaldía de Bucaramanga entre 2015 y 2019, una ciudad con 600.000 habitantes ubicada en el oriente de Colombia. Esta es una final de infarto porque cualquiera puede ganar y hasta el último día va a ser incidente y decisoria los del voto en blanco, los indecisos, los que tienen dudas. Tanto Petro como Rodolfo han venido creciendo en fuerza en todo el proceso. Entonces son dos corrientes muy fuertes de opinión en este momento. Cuando el proceso electoral entró en la recta final, una revista nacional con una línea política de derecha filtró horas de videos de la campaña del líder de izquierda, Gustavo Petro, que ha removido la campaña presidencial. Los videos son conversaciones privadas donde se analizan estrategias electorales que algunos consideran tácticas de desprestigio contra el adversario. que muestran que en la campaña de Petro han sido infames contra los sectores de centro como nosotros y donde han hecho una campaña, digamos, pasando por encima también de ciertas reglas en cuanto al respeto y al contraste, a difundir noticias falsas y demás, cosas que también ha hecho la derecha. Rodolfo Hernández, el empresario que llegó a la política en los años de 1990 como financiador de campañas electorales y hoy se presenta como un candidato lejos de los partidos tradicionales, ha quedado al desnudo como un candidato que desconoce el funcionamiento del Estado, basado en un lenguaje simple que promete acabar con la corrupción, pero paradójicamente la justicia lo llama a juicio por un caso de corrupción en el manejo de residuos sólidos cuando era alcalde de Bucaramanga. Él ha incurrido en unos delitos delicados y sería la primera vez en la historia de Colombia que eligen a una persona subyúdice que va a pasar de la aspiración presidencial a manos de la justicia. Hoy no hay un claro ganador y la elección se definirá entre el candidato que menos errores cometa a seis días de la elección definitiva. Este proceso ha sido de ondas, una onda en que toma oxígeno Rodolfo y después toma oxígeno Petro, acaba de pasar una onda en que tuvo oxígeno Petro, ahora está tomando oxígeno Rodolfo, la moneda está en el aire, no hay un ganador en este momento. En medio de este panorama electoral, en lo que se pronostica será una de las elecciones más ajustadas en la historia reciente de Colombia. Hoy 900 mil ciudadanos colombianos y en el extranjero ya empezaron a ejercer su derecho al voto en 63 embajadas y en 104 consulados. El domingo a las 4 de la tarde se cerrarán las urnas y hacia las 5 de la tarde hora local la Registraduría Nacional dará a conocer el nombre del nuevo presidente de los colombianos para el periodo 2022-2026. Arón Corredor, CGTN en Español, Bogotá, Colombia.